Yo creo que solo tenemos que gozar de pie a ver todos A ver arriba Ay el metabal viene tumbando un techo Ay mi mamita no se me meto Ay me tiro al suelo que me rompe el cuero Me tiro al suelo que me rompe el cuero Yo lo que beso es mi sombrero Ay porque hace pilas que va a comenzar A llegar joda el festival Como currame nunca habrá que igual Como mi pueblo nunca habrá que igual Qué divertida hay su festival No te haya flores con la gran parada Que una morena empecinada Que una morena empecinada Yo lo que pienso es mi sombrero Pensa acá que vamos a gozar Pensa acá que viene el carnaval Pensa acá que vamos a gozar Pensa acá que viene el carnaval ¡Qué una glúcia! ¡Hey! 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 Y eso es ¡Arriba el marinando! 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 ¡Arriba el marinando!